Bueno y ahora cambiamos de país. El gobierno panameño dio inicio con el intercambio de información financiera bajo los parámetros exigidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Esto después de que fuera envuelto en el escándalo de los Panama Papers. Desde este 28 de septiembre, estando a dos días de plazo límite que tenía Panamá para brindar la información, se activó el mecanismo de intercambio de información. En primera instancia, Panamá brindó 670 reportes de 337 entidades financieras. El director o la Dirección General de Ingresos informó que se había realizado por primera vez el intercambio de información. Asimismo mencionó que es positivo cumplir con estos estándares y compromisos a fin de mantener fuera de cualquier lista discriminatoria a Panamá. Con este compromiso, Panamá se beneficia de seguir siendo parte de la comunidad financiera internacional, manteniendo acceso a las corresponsalías bancarias y permitiendo el flujo financiero. En el 2016, Panamá fue duramente criticado a nivel internacional, ya que fue el año en el que surgió el escándalo de los llamados Papeles de Panamá, los cuales consistían en una filtración de documentos que revelaron como desde el bufete panameño Monsac Fonseca, un despacho de abogados, se crearon infinitas sociedades de fachada. ¡Suscríbete al canal!